Te doy la bienvenida a Refugio Angelical, un lugar creado para la paz, el amor y el crecimiento personal y espiritual. El día de hoy te traigo una reflexión que lleva por título Lo que vales. Los seres humanos necesitamos ponerle valor a todo. Estamos programados de tal forma que desde que nacemos nos colocan una calificación. Qué tan saludable venimos al mundo. Y así, al entrar a la escuela, mide nuestra capacidad con calificaciones y un número define tu éxito, pues un 6 es igual a ser un bruto y un 10 te asegura éxito en la vida. Crecemos y ahora tu éxito se mide por las materialidades que tienes en comparación a los demás. La marca de tus tenis, cuánto vale tu carro, qué tan grande es tu casa, cuánto ganas al mes. Y sí, desafortunadamente el dinero es una de las mejores formas de cuantificarlo según nuestra sociedad. Y en base a esto te voy a decir lo valioso que eres como ser humano. Comenzamos con tu generosa y abundante cabellera. Según Mercado Libre, una peluca de cabello corto tiene un precio de 2.999 pesos. Si bajamos más, nos encontramos con un par de ojos que te permiten admirar a colores y con la calidad más alta que la tecnología tiene ahora en el mercado. Acuérdate que incluye zoom, además enfoque preciso. Con estas características encontramos una cámara con valor de 5.999 pesos, pero como tenemos un par de ojos nos da un total de 11.998 pesos y llevamos 17.997 pesos. Continuamos y nos encontramos con dos orejitas, que lo más cercano para poder obtener un precio serían unos audífonos con calidad suprema. El precio es de 23.999 pesos, sin contar que este artefacto de tu mundo material no tiene la habilidad de filtrar lo que pasa por ellos. Para algunos es igual a llevarlos de adorno, pues lo que escuchan entra por uno y sale por el otro. Así que llevamos 41.996 pesos. Y justo en el centro de tu cara, una nariz, con sus defectos o puntitos negros, así de imperfecta como la ves, te da el más hermoso regalo de todos, el oxígeno, que te permite mantenerte con vida y oxigenar a todo tu cuerpo. Partiendo de esto, encontramos un concentrador de oxígeno con un precio de 69.775 pesos, que nos suman 108.771 pesos, y solo vamos en la cabeza. Más abajo, uno de los órganos con mayor magia, pues te ayuda a degustar y experimentar a través del sentido de gusto tu transitar por esta tierra, la boca. Por ella pueden lanzarse los más hermosos hechizos o puede llegar a convertirse en el arma más letal, peor que una bomba atómica, pues puede crear o destruir. Incluso en ella se guardan uno de los mayores dones, pues los cantantes, poetas y todo aquel que la utilice como un medio a través del cual se gane la vida, llegan a comprar seguros para resguardar su talento. Algunos de ellos lo han llegado a asegurar por 35 millones de dólares. Continuamos nuestro recorrido y llegamos a nuestro cuello, que nos permite tener movilidad y girar 180 grados para contemplar el panorama. Le da soporte a tu cabeza e incluso te ayuda a aportar esas hermosas joyas que valoras más que a esta hermosa y milagrosa creación que es tu cuerpo. Continuamos y llegamos al pecho, que si eres mujer, nutre a tus pequeños al ofrecer su sustento en los primeros meses de vida y alberga ese hermoso corazón. ¿Qué es tu brújula personal? Pues estás hecho a la perfección, que incluso traes un GPS integrado. Pues este es la casa de las emociones, si lo escuchas, él te guiará. Y por si fuera poco, es un generador de energía, pues tus creencias parten y salen de él para llegar al cosmos, al universo, y después se imprimen en tu realidad. Es tu conexión directa con el todo, llámalo Dios, universo, como más te guste. En él se impregna tus más añorados recuerdos, tus más grandes amores. Es el refugio incluso de tu niño interior. Así de grande y de maravilloso es. Pues es, pues en tu tecnología no existe un equivalente para compararlo. A los lados, tus brazos, con esas hermosas manos, que son el instrumento perfecto para arropar a tus seres más amados. Son un instrumento de puro amor, que te permiten sanar a ti y a los demás. Está hecho para el consuelo, para el cobijo, el amparo e incluso puedes servirte como armas. Más abajo tu estómago, con esos kilos de menos o de más, algunos con lavadero, otros con lavadora. Pero aquí puedes encontrar tu segundo cerebro, pues las emociones viscerales albergan este lugar. Los enojos, los rencores, aquello que no digieres bien. Pero también están esas mariposas que revolotean. E incluso igual que tu corazón, te guía con un U, alerta, atento. Y debajo, tu vientre, donde un microuniverso habita esperando poder dar vida. ¿Cuánto costaría el planeta Tierra? Para darnos una idea de lo millonario que eres. Y para ir cerrando, tus piernas, que te llevan y te traen por donde quieras, que te permiten sentir la frescura del mar. Y también lo apestoso que puede ser un hongo en medio de la humedad encerrado. Envidiado por muchos, pues riqueza de atletas, bailarines y futbolistas son. Ahora puedes cuantificar lo valioso que eres. Ahora te das una idea de la magnífica creación y obra de arte que eres. Imagina el tiempo que se requirió para pensarte, para moldearte, para que estuvieras aquí y ahora. Imagina qué ser fue ese que te creó, cuánto amor puso para ti, cuánto tiempo te dedicó, cuánta energía le requirió para que tú hoy estés aquí. Y goces de esas materialidades de tu mundo. Pero pequeñito, amado mío, no las ames más que a tu felicidad. Pues puedes sonreír y amar sin un centavo en el bolsillo. Pero sí con el corazón repleto de amor y de gratitud. Porque en ese acto, todo su esfuerzo habrá valido la pena. Y entonces sí, podrás decirte que hecho a la imagen y semejanza de tu creador eres. Y así, en esta reflexión te dejo, amado mío, para que sigas expandiendo tu conciencia. Para que sigas elevando tu amor. Porque con lo que uno entienda el gran valor que tienes para los ojos del amor, esta reflexión habrá valido la pena. Ojalá, que a partir de este momento, puedas darte cuenta de lo millonario que eres por el solo hecho de ser tú. Pues si le sumas tus dones, tus talentos y que eres de edición especial e ilimitada. A ti, que todo lo mides por cuánto tienes, cuánto vales. Recuerda que eres más grande que cualquier suma de dinero. Eres puro amor. Y el amor no se mide ni se compra, solo se expande. Y así, así de grande, eres tú. Hasta la próxima.